¿Shakira construyó su carrera a base de plagios? Recientemente Shaki fue duramente criticada y no precisamente por su tiradera al hombre que le guarda Cero rencor bebé Sino por la presunta canción que le copió a la cantante venezolana Abriela para su sesión con Viserrap No cabe duda que guardan mucha similitud pero podría no ser esta La primera vez que a la loba se le acusa de utilizar el talento de otros para beneficio propio ¿Será? Mucha coincidencia En el 2017 también estuvo envuelta en acusaciones que incluso terminaron en el tribunal Luego de que el cantante cubano Liviam y su editora denunciaran a Shakira y a Carlos Vives Por usar una de sus frases en su canción La Bicicleta ¿A ti te suena familiar? Ustedes tienen oído Afortunadamente para la colombiana todas estas veces ha salido bien librada Pues unos años antes para su canción Loca Confesó luego de duras críticas que había comprado algunas frases de la canción de un artista dominicano Y la lista sigue pues en el 2010 para la canción que se volvió icónica en el mundial de Sudáfrica Shakira habría utilizado una canción muy popular en África Y mientras todos bailamos al ritmo del Waka Waka Pasó desapercibida la controversial acusación sobre el plagio a esta melodía Que le pudo costar más de 11 millones de dólares al artista ¿Y a ti te suena parecida? Ah, pero se nota que de los errores no siempre se aprende Pues luego del éxito del evento más grande de fútbol La colombiana volvió a ser invitada para el mundial de Brasil 2014 Con la canción La 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 Pero al terminar el torneo el cantante Good Kid salió a denunciar que copió la propuesta visual de su video Y es que la colombiana lleva casi toda su carrera en casos como este Y algunas otras acusaciones que están en canciones icónicas como Hips Don't Light, Las de la Intuición y Rabiosa Uy, pero es que Shakira tiene mucha cola que le pisen Y por si faltará más Esta vez se remonta a los principios de su carrera Donde a pesar de convertirse en una de las más exitosas y jóvenes artistas Por esta canción que tuvo mucha fama en 1995 Claramente también tiene mucha semejanza con esta otra melodía llamada Stand By You Ay, Shaki, sea cierto o no Ya formas parte de la cultura popular y no rapeas tan mal Tal vez en algunos años no sorprendas colaborando con algún otro rapero O alguna motomami, quién sabe Pero tú qué opinas, es solo coincidencia O a la loba ya le gustó utilizar el talento de otros para mantener su fama Cuéntanos en los comentarios Y recuerda que si tu motor de vida es el chismecito ¿Qué esperas para seguirnos?